Hola, bienvenidos. Ya entramos a nuestro tercer laxo. Este es el tema número uno, el cual está denominado el clima y se va a desarrollar con las siguientes diapositivas que les voy a venir mostrando. El clima y el tiempo son componentes del sistema climático. El tiempo es un estado momentáneo de la atmósfera caracterizado por los elementos que predominan en un momento dado y en un lugar determinado. El tiempo es una condición atmosférica que varía a cada momento. En cambio, el clima se define como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio atmosférico de un lugar o región. Es el resultado de observaciones periódicas recopiladas durante un periodo de varios años, de 30 o 35 al menos. Entonces, el tiempo es una condición atmosférica y el clima es un fenómeno meteorológico. El clima cuenta con elementos y factores. Dentro de los elementos se puede decir que son fenómenos meteorológicos interdependientes que unidos a los factores determinan el clima de un lugar o región. Los principales elementos del clima son los siguientes, radiación solar, temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad atmosférica, precipitaciones atmosféricas, entre otros. Y los factores del clima, por su parte, son los agentes modificadores, la causa general o el control que contribuye a un resultado, efecto o condición. Los principales factores climáticos son la latitud, el relieve o altitud, la distribución oceánica y tierra, corrientes oceánicas, entre otros. Ahora bien, entre los comportamientos de los elementos y factores del clima, como ya se mencionó anteriormente, se encuentra la radiación solar, que es el proceso por el cual la energía emitida por el sol es onda corta y fluye en el espacio y alcanza la superficie terrestre, donde combina la longitud de onda y se transforma en energía calórica. También tenemos la temperatura, que ésta indica el grado de calor sensible en la atmósfera, pero sin embargo, los términos temperatura y calor, aunque relacionados entre sí, se refieren a conceptos diferentes. Otro es la presión atmosférica y el viento. Las capas superiores de la atmósfera descansan sobre las inferiores y ejercen en ellas un peso que a su vez se deja sentir sobre la superficie terrestre. En cambio, el viento es un desplazamiento horizontal del aire que varía desde la brisa hasta el huracán. Cuando el movimiento del aire es vertical, se le denomina corriente aérea. Y por último, tenemos las precipitaciones atmosféricas, que pueden ser modificadas por tres factores de gran influencia, los cuales son la latitud, altitud y corriente oceánica. En general, a medida que se avanza en latitud desde el ecuador hacia los polos, el volumen de las precipitaciones disminuye. Algo de lo que en la actualidad se habla constantemente es sobre el calentamiento global. El calentamiento global es el calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera que se debe a la absorción de la radiación calórica de onda larga de la Tierra, sobre todo por el vapor del agua y el ángel hidrocarbónico. Esto comúnmente se conoce como el efecto invernadero que suben los vapores, bajan el calor. Sin embargo, este calentamiento, por razones esencialmente antrópicas, ha venido alterándose conforme al proceso que se expone a continuación. La radiación solar de onda corta que llega a la superficie terrestre es absorbida por ella en casi toda su totalidad. Otra es que la Tierra, debido a su temperatura, emite una radiación de onda larga o imprarroja. Y por último, el vapor del agua y del dióxido de carbono presentes en la atmósfera son transparentes para las radiaciones de onda corta. En cambio, absorben la radiación de onda larga y producen un incremento de la temperatura en la superficie terrestre. Por eso es que se debe cuidar el planeta y no desechar cosas, no hacer quemas talas que ayuden al calentamiento global.